Hola, 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 bienvenidos de nuevo al canal y hoy os quiero contar mi experiencia con la web de MyPersonalizedCase en la cual me he personalizado la carcasa para mi móvil, que es esta que veis aquí, para iPhone 7 Plus y ya sé que hay muchas webs que se dedican a personalizar carcasas, pero especialmente esta me ha gustado mucho y quería contaros mi experiencia, porque es muy fácil de utilizar, es una web muy predictiva, muy rápida porque en solo tres pasos consigues tu diseño, el diseño que tú quieres y te llega a casa también muy rápido y ya os digo, el acabado final es una pasada no me quiero enrollar más y aparte de escribiros en el post como me había hecho la carcasa y mi experiencia también quería que vierais lo fácil que es y que mejor manera de hacer una especie de simulación de como me haría yo una carcasa en la web y os la voy a grabar así que vamos a empezar y aquí estoy con mi PC portátil preparado y os voy a enseñar cómo funciona la web de MyPersonalizedCase bueno, vamos a empezar, aquí tenéis el buscador aquí tenéis el buscador y voy a poner el nombre de la web MyPersonalizedCase, le doy a buscar y aparece aquí, fijaros, aquí está el logotipo de la web y es esta segunda de aquí y entro aquí entro en la web, fijaros, aquí tenéis la página principal y como veis, pues mira, tenemos para Apple todos los modelos de Apple para Samsung también de Huawei Sony LG HTC e incluso BQ y como veis es difícil no encontrar o sea, un modelo para tu propio móvil y es así de fácil como explica aquí, fijaros si vais bajando vale ordena hoy y mañana tienes la compra o sea que es un envío súper rápido y puede ser dura puede ser blanda puede ser ahora veréis que hay diferentes modelos de carcasas vale y como veis aquí lo explica dice que se hace en tres pasos el primer paso es como tener una foto preparada una foto o una de los modelos que ellos tienen que luego los veréis el paso dos es ajustar la imagen a tu preferencia y el paso tres es enviarla simplemente y vais a ver que como os estoy diciendo yo que es tan fácil o más de lo que parece para empezar yo voy a simular como si me fuera a hacer una simulación para mi iPhone 7 Plus entro y veis aquí tengo los modelos que hay aquí está la 3D Hard Case la carcasa dura la que tiene un poco más de calidad la Hard Case la carcasa dura la Silicon Case que es la blandita de silicona y la White Case que es esta que tiene tapa ¿lo veis? yo escogí la 3D Hard Case y voy a repetir como si me la fuera a volver a hacer y entro y cuando entras entra por favor ¿qué ha pasado aquí? ¿esta es? no a ver ¿qué has hecho, Vero? ¿qué has hecho? ah, mirad esta es la página que yo quería enseñaros ¿vale? aquí os explica el precio el precio está en el precio no está en euros pero más o menos el cambio son cerca de 20 euros un precio que la verdad es que está genial para la calidad que tiene y empezamos designated now y ahora os aparecerá ahora os aparecerá ahora os aparecerá para diseñar o sea el momento del diseño ¿vale? tenéis aquí bueno lo primero que tenéis que aquí tenéis el modelo del móvil en blanquito, todo virgen todo bonito, con el simbolito de la cámara para cargar fotos aquí para borrar bueno, para previsualizar etcétera, etcétera la eliges en color mate o en color glossy, bueno color mate, en acabado mate o en acabado glossy, yo la cojo brillante que es el glossy que me gusta más y nos pasamos al segundo paso que es donde tienes que cargar la foto, puedes cargar una foto, yo tengo esta cargada aquí, anteriormente pero también puedes coger de las diferentes colecciones que ellos tienen por ejemplo es flamenquitos perretes mármol, que me encanta el mármol y tenéis también naturaleza fijaros que chula es esta y la de los cactus también esta es super chula muy sencilla pero muy bonita, autumn que están las típicas de las hojas de las hojas marrones a ver, ah pero está mirad la de los zorritos me encanta me encanta me encanta y esta también super chula y bueno tenéis black and white funny art estas así un poco más geométricas ¿veis? en fin tenéis para todo o la opción de cargar vuestra vuestra propia foto yo por ejemplo he cargado esta foto anteriormente y la voy a mover porque claro lo ideal es mover la foto para distribuirla de la mejor manera que quede de la mejor manera dentro de lo que va a ser la carcasa para que se vea bien yo la voy a mover un poquito para que no me corte la cabeza la parte de la cámara y la voy a dejar así se me corta si fijáis esta zona es transparente que hay por aquí estos bordes es la zona que que gira en la carcasa y por tanto todo lo que esté en esa zona pues se va a quedar como por la parte de dentro luego después de ya tengo claro que voy a dejar esa foto imaginaros pues me vengo aquí que puedo hacer un collage de fotos por ejemplo podría haber hecho un collage vale he elegido dos fotos ¿ves? a ver una arriba y una abajo si por ejemplo tengo dos hijos imaginaos bueno que tengo dos hijos imaginaos que la foto es de mis hijos pero no es el caso se me ha vuelto a mover ¡ah! no te muevas puedo también utilizar estas plantillas que tienen para hacer collage o incluso pues eso hacer un un background un murito así de colores muy chulo y tal en fin pero yo me quedo con lo que tengo también voy aquí que es otra que me voy aquí que es otra el texto aquí el 4 que no sé si lo veis bien porque cada cada parte esto sirve para elegir el color de la carcasa por ejemplo el acabado para la foto para elegir pues eso si quieres lo que he dicho yo si quieres hacer un collage si quieres utilizar una plantilla y aquí está el rollo de los efectos para poner texto para poner stickers o para añadir filtros por ejemplo yo pongo start divarius y cambio de letra por ejemplo puedo de letra e incluso pues por ejemplo de de color podría también ¿veis? he cambiado la letra aquí tengo para agrandarla para voltearla la puedo cambiar del color que quiera del tamaño que quiera también por ejemplo y y al final pues hasta dejarla como a mi me gustaría que estuviera los filtros stickers que os he dicho los filtros ¿los veis? black and white fijaros como queda black and white o dreamy bueno hay varios acabados este este está chulo este está chulo el dreamy bueno imaginaros que yo al final decido dejarme así la carcasa ¿vale? y que ya he acabado y que no voy a seguir más añadiendo más cosas y que tal que me gusta por ejemplo voy a previsualizarla a ver si me mola como va a quedar pues quedaría así y si me gusta y veo que me congratula me voy aquí a la cestita de la compra ¿lo veis? y nada y le doy al más y se me carga en la cestita de la compra y aquí tengo mi carrito de la compra que por cierto había hecho otra simulación que no me había quedado tan bien o sea que la voy a quitar que no me gustaba y bueno aquí tengo el carrito de la compra con lo que yo he comprado con la carcasa que me he hecho puedo continuar comprando y hacerme otra carcasa o puedo ya pues nada proceder a comprármela pues eso pues con el método de pago con si tengo algún cupón lo aplico y nada pues es así de sencillo así de fácil así de rápido y como veis así de económico así que no tenéis excusa para tener vuestra carcasa en esta web que me ha gustado tanto tantísimo y además os aseguro que llega al día siguiente si no al día siguiente a los dos días es súper rápido que os ha parecido la web de My Personalized Case fijaros esta es la mía que os había dicho yo mi diseño ha sido mucho más sencillo y mucho más facilito pero podéis hacer virguerías para vuestros teléfonos además me parece una idea genial genial para hacer algún regalo ahora que viene por ejemplo el amigo invisible que se acerque a la navidad las cenas de empresa cenas de amigos por ejemplo para regalar para un grupo de amigas para tener todas una foto juntas tener un recuerdo y además ya os digo que son de mucha calidad y podéis elegir la forma en que queréis la funda que es una pasada una pasada ya os he dicho que hay muchas webs que se dedican a personalizar carcasas pero esta me ha parecido súper interesante ya os digo sobre todo por lo fácil que resulta hacer tu diseño simplemente ya os he dicho cargar la foto y retocarla o no cargar ninguna foto y escoger un fondo de los que tienen y luego nada añadirla al carrito y comprarla así que os recomiendo 100% de las que he probado de unas de las que más me ha gustado y nada y que iba a deciros pues aquí se acaba y yo no me quiero enrollar más y si os ha gustado el vídeo por favor compartirlo súper importante compartirlo y darle un like por favor que no se os olvide y sobre todo sobre todo que no se os olvide suscribiros al canal porque siempre os olvidáis de suscribiros al canal y la verdad es que vale la pena porque así no os perderéis nada porque todas las semanas tenemos vídeo de lo que sea ya sabéis que mis vídeos son muy variaditos y ahora pues estoy pensando ya en que toca un haul de ropita ya me diréis si os apetece o no os apetece en la cajita de comentarios bueno os voy a dejar también en la cajita de comentarios la dirección web para que no tengáis que buscarla en el buscador de google la dirección de my personalised case y espero que probéis a haceros vuestra funda vuestra carcasa personalizada y por favor que me contéis vuestra experiencia si podéis vale un besazo muy muy fuerte bye bye